Atención Colombia, el Superman López lo vemos en pantalla en el momento en el que está llegando a la meta, en la etapa reina, en la etapa reina, la etapa 5 de la Vuelta a San Juan, el Superman López cruza primero. Bueno, Miguelito, qué alegría verte con esas piernas y sobre todo planeando muy bien tu ataque. Conforme viste el desarrollo de los últimos 10 kilómetros, ¿qué tan difícil fue para ti tomar decisión para atacar? Hola, Coca, buena tarde. No, la verdad que bueno, yo creo que los muchachos venían muy bien, haciendo un trabajo estupendo y bueno, yo creo que cuando ha atacado Renko nos ha sorprendido un poco, pero bueno, enseguida se puso hídeo, se puso una marcha muy fuerte y me he ido un poco para atrás para mirar cómo era la situación, cómo estaban los demás, pero me he dado cuenta que todo el mundo venía a tope, al gancho. Luego he probado de nuevo, pero bueno, yo creo que tenía bastante pierna y suficiente para poder venir desde abajo a tope. Buen trabajo del equipo, querido Superman, ¿eh? Han podido tomar decisiones sabias y por otra parte tratar de salvar lo que de otra manera hubiese sido un esfuerzo más notable de líneos, ¿no? En el cierre de la carrera. Sí, la verdad que bueno, había que probar, había que intentarlo, yo digo, yo siempre que con intentarlo y probar, pues al final sabes qué tienes, qué pasa, qué sucede, ¿no? Y al final si no sale, pues no pasa nada, yo creo que hay que siempre intentar y si sale, pues maravilloso y si no, pues por lo menos sea lo que se tiene. Pues a disfrutar del podio, Miguel, y bueno, esta victoria sabe a muchas cosas y todos entendemos exactamente a lo que veniste a ganar. Sí, la verdad que sí, yo creo que les hemos hecho muy bien y al final había que intentar siempre, lo que dice el profe Julián, hay que intentarlo. Y si no sale, pues no pasa nada, yo creo que eso es lo bonito del ciclismo, que hay que entregar lo que tiene, lo que hay en las piernas y al final venimos bastante motivados a hacer una bonita carrera y de momento nos está saliendo muy, muy bonita. Miguelín, te dejamos que vayas al podio y felicitaciones igualmente, ahí lo vemos al Chivo bien, bien, bien contento. Así es, Miguel Ángel Superman López ha ganado la etapa reina de la Vuelta a San Juan, la etapa número 5, su ataque se presentó a falta de 6 kilómetros. Atención que también iban ahí muchos colombianos, vemos que Sergio Higuita se le pegó al Superman López, ojo, se le pegó al Superman López, pero por eso de la altitud, mucha altura, Sergio Higuita no pudo aguantar, era muy complicado la respiración y se quedó de Superman López y entonces esperó el grupo que venía persiguiendo al Superman. Ojo, que ahí venía el colombiano Egan Bernal, Eine Rubio, y también venía Filippo Gana, entonces Sergio Higuita se quedó allí en ese grupito, así que por poco hace moñona Colombia, fue que el italiano Filippo Gana se metió segundo en la etapa, pero Sergio Higuita se metió tercero. Así es, entonces, felicitaciones para el Superman Miguel Ángel López, que se lleva la etapa reina de la Vuelta a San Juan.